En lo más profundo de las selvas impenetrables, donde la naturaleza guarda sus secretos más antiguos, se mueve un ser legendario, sus pasos silenciosos como un susurro del viento y una mirada que desafía la oscuridad misma. El jaguar, el rey indiscutible de los trópicos del nuevo mundo, es fuerza, es sigilo, es espíritu ancestral, este depredador no domina su entorno, sino que representa el poder y la conexión sagrada entre la vida y la tierra. El jaguar es una criatura mítica que desde tiempos inmemoriales ha inspirado respeto, temor y admiración. Es el tercer felino más grande del mundo después del tigre y el león, cuyo nombre proviene de las lenguas tupí y guaraní de Sudamérica y significa el que caza de un salto. Estas fascinantes criaturas son félidos fornidos y musculosos que presentan variaciones significativas en cuanto al tamaño, con pesos que oscilan normalmente entre 56 y 100 kilogramos, aunque hay registros de machos más grandes de alrededor de 160 kilogramos. Son animales versátiles que se adaptan a diferentes tipos de ecosistemas, como áreas de bosque denso, campos abiertos o regiones áridas semidesérticas, aunque prefieren áreas húmedas con cuerpos de agua. Poseen una cabeza robusta con mandíbulas extremadamente potentes, con una alta capacidad de adaptación cuyo tamaño tiende a incrementarse cuanto más al sur se localiza. El jaguar tiene la fuerza y potencia de mordida más poderosa entre todos los félidos por pulgada cuadrada ajustada a la medida corporal. Sus mandíbulas son tan fuertes que pueden romper el caparazón de una tortuga grande o atravesar el cráneo de sus víctimas. Por este motivo utiliza un método poco habitual para cazar, ya que ataca directamente la cabeza de la presa entre las orejas para propinar un mordisco letal que atraviesa el cráneo con sus poderosos colmillos alcanzando el cerebro. Estas bestias tan formidables son excelentes cazadores cuya letalidad da una muerte limpia y poco tortuosa a los animales que ataca, dando a resaltar su título de guardián y monarca de las espesas selvas americanas. Puede cazar casi cualquier animal que se cruce en su camino, tanto en tierra como en agua, ya que son nadadores excepcionales que les encanta el agua e incluso la utilizan para camuflarse o emboscar a sus presas. El jaguar es un cazador más dado a preparar emboscadas para atacar que a la persecución y es extremadamente efectivo en este campo. Se desplaza sigilosamente por caminos del bosque, escuchando y acechando a la presa, buscando el momento propicio antes de lanzarse sobre ella o preparar una emboscada. Después de calcular cómo asestar un golpe mortal a su presa, ataca ferozmente desde un escondrijo con un salto rápido, habitualmente desde un punto ciego del objetivo. La capacidad emboscada de esta especie es una de las más extraordinarias e incomparables de todo el reino animal, por lo cual también es considerado el rey de las selvas americanas. Se estima que su longevidad en estados salvajes de unos 11 a 12 años y en cautividad de hasta 32 años. Estos félidos se pueden aparear durante todo el año, aunque el número de nacimientos se incrementa durante la estación lluviosa, cuando las presas son más abundantes. Las hembras suelen tener dos crías y las cuiden hasta que llegan a la madurez sexual, a los 1,5 o 2 años, durante los cuales no permiten que los machos se acerquen porque estos pueden comérselas. La pantera onca, también conocida como jaguar, prefiere presas grandes o mamíferos diurnos, por lo cual su presa favorita suele ser el capibar. También caza caimanes, incluso nacondas adultas, aunque puede incluir entre sus presas prácticamente de todas las especies pequeñas que pueda capturar. En la especie suele producirse con relativa frecuencia un exceso de pigmentación conocido como melanismo. Los ejemplares con melanismo parecen totalmente negros, aunque se pueden apreciar las manchas si se los mira más de cerca. A pesar de su semejanza físicamente al leopardo, el jaguar o pantera onca es más robusto y pesado y se puede distinguir por sus manchas. Las rosetas en la piel de este último son más grandes, menores en números, suelen ser más oscuras con algunos puntos en el centro y tienen líneas más gruesas que el leopardo. En las comunidades indígenas mesoamericanas, los jaguares eran uno de los animales más venerados. Cada civilización mesoamericana importante tenía un dios jaguar. En la actualidad, perdura uno de los lugares más emblemáticos dedicados a esta fascinante criatura, el Templo del Gran Jaguar. Este templo está ubicado en Guatemala, el cual se encuentra en una de las ciudades más grandes y sitios arqueológicos de la civilización maya precolombina. Este félido muere con frecuencia a manos de los humanos, especialmente en conflictos con ganaderos ya que sus áreas de casa son cada vez más limitadas al reducirse constantemente su hábitat. También suelen ser perseguidos por su piel o partes de su cuerpo que son vendidos en mercados ilegales. Por este motivo, se les considera casi amenazados. Los jaguares son depredadores top en su hábitat y su presencia mantiene en equilibrio los lugares donde habita. Si el jaguar desapareciera, las poblaciones de herbívoros de las cuales se alimenta crecerían incontrolablemente y demandarían mayor cantidad de vegetación para alimentarse, por lo cual otras especies se extinguirían creando daños incalculables a los ecosistemas. Si quieres ayudar a la conservación del jaguar, no dudes compartir el video para que más personas conozcan esta fantástica criatura. ¡Gracias!